Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario más Rabbids, Sparks of Hope. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos haciendo un montón de retos en principal etad, de hecho, estuvimos haciendo la misión de la dríada del bosque y el leñador y estuvo bastante guay, conseguimos un nuevo Spark y ahora solo nos queda resolver el acertijo de principal etad. Hay alguna misión secundaria más que haremos en el futuro, pero vamos a ver si conseguimos resolver este acertijo y avanzaremos al siguiente planeta, planeta nuevo. Así que hoy el vídeo va a estar bastante guay. Como siempre chicos, ya sabéis que podéis aprovechar este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie y si hay alguien que todavía no esté suscrito al canal, suscríbete, que estamos muy cerquita del millón de suscriptores y estaría muy bien llegar. Así que dicho esto, vamos a entrar por aquí. Me ha costado mucho trabajo encontrar esta tubería, estaba bastante escondida, pero bueno, al final la he encontrado para que podáis ver esto y fijaros qué extraño es esto, tío. Hay un montón de moneditas por aquí y lo tengo que colocar, ¿verdad? Pero vamos a prestar atención a lo que nos cuenta el rabbit de la mochila. Lo tengo, no, espera, mira, el profesor mochila. La campana de madera dio comienzo al día y la canción del lago rompió el silencio con su melodía. Vale, la campana de madera. ¿Hay alguna campana de madera por ahí? ¿Qué veo? Veo un pato. No veo ninguna campana de madera, como no sé lo de la izquierda. Y la canción del lago rompió el silencio con su melodía. Al atardecer llegó el ladrón rojo en busca de vender baratijas. Por la noche el guardián hizo su aparición. Me robaba el sueño mientras al bosque daba su protección. Voy a ver qué pasa si coloco esto un poquito al azar. A ver, colocar, pum. No se ilumina, ¿no? De hecho, no hay hueco para todo. No hay hueco para todo. Y me sobra una. ¿En serio sobra una? Así que hay una que no tengo que colocar. Porque no habrá nada por aquí, ¿no? No. Vale, ¿esto qué es? Esto es como un pececito, ¿no? Esto es un pez. Esto es una especie de cerdo jabalí. Este será el ladrón, imagino. El búho. Ah, no. Espérate, mira. Esto es como... Eh, se ha iluminado. Vale, solo se ilumina cuando... Lo pongo fuera. Voy a probar una cosa. Si esto lo voy poniendo... ¿Se ilumina cuando esté bien... Bien puesto? No, siempre se queda sin color, ¿no? Este acertijo parece bastante complicado, la verdad. Vamos a leerlo de nuevo. A ver si... Llegamos a algún punto en el que sepamos qué hacer. La campana de madera dio comienzo al día. Y la canción del lago rompió el silencio con su melodía. Es que aquí no veo nada extraño, ¿no? Al atardecer llegó el ladrón rojo en busca de vender baratijas a su antojo. Vale. Por la noche el guardián hizo su aparición. Me robaba el sueño mientras al bosque daba su protección. Qué extraño, tío. Qué extraño, la verdad. No puedo hacer nada. Ladrón. ¿Quién será el guardián? ¿Quién creéis que es el guardián? El pato no creo, ¿no? A lo mejor este es el guardián. No, el guardián debería de ir aquí, ¿no? Vale, a ver. La campana de madera dio comienzo al día. Yo imagino que la campana de madera es el simbolito de la izquierda del todo, ¿no? El círculo completo. Imagino que eso será la campana de madera. Y pone que el lago rompió el silencio con su melodía. Así que yo imagino que en el lago tiene que haber un pato. Así que yo diría... Espérate, vamos a ir por partes. Que este hueco es para el pato. ¿Vale? De momento. Vamos a ver cómo continúa esto. Al atardecer llegó el ladrón rojo en busca de vender baratijas a su antojo. Por la noche el guardián hizo su aparición. Me robaba el sueño mientras el bosque daba su protección. A lo mejor esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí. Oh, por fin. Madre mía. Llevo un buen rato probando configuraciones. Y mira, al final lo hemos completado. Guau, qué reto. Qué reto. Es que sobraba un medallón de estos, tío. Sobraba uno. Pero bueno, está bien. Lo hemos conseguido, que es lo importante. Abrimos nuestra recompensa. Una poción que me viene increíblemente bien. Y ahora sí, nos vamos de aquí para ir al siguiente planetita. Vámonos. Esta moneda de planeta es contra el jefe secreto. Pero necesito 24 sparks. Así que tendremos que venir en el futuro. Y ahora sí, avanzamos con la historia del juego. Qué ganas tenía, tío. Vamos a ver por fin un nuevo planeta. Vamos allá. Terraflora. ¡Pum! Parece muy bonito este planeta, ¿eh? Nos acercamos a Terraflora. Hogar de mananciales naturales de agua con gas. De praderas con flores perennes. Y por supuesto, del árbol floreterno. Ni siquiera tú, Eugenia. Serás capaz de quitarme las ganas de visitar el jardín de la galaxia. Por desgracia, creo que te equivocas. La fortaleza de Cursa ahora está al alcance de la nave. Cursa ha construido una barrera de energía de ascoridad que no nos permitirá aterrizar allí con nuestra nave. ¿Cómo? Aunque encontremos suficiente energía de ascuridad purificada para llegar. Es seguro que conoces algún camino. ¿Cómo? ¿Por qué crees eso? Conoces a Pedrisca. Conoces a Medianocta. Creo que nos estás ocultando algo. ¿Me equivoco? Aunque fuera cierto, sería porque es asunto mío. Y os garantizo que no queréis que mis asuntos se conviertan en vuestros también. Las praderas en flores esas... Parece que vamos a verlas en persona. Preparaos para aterrizar. A ver, lo que nos están dejando ver aquí, que a lo mejor Edge también era una cazadora de Sparks, ¿no? Hmm... Investigaremos más a fondo sobre ella, seguramente, a lo largo de la historia. Pero fíjate cómo está esto. Ojo, las cazadoras. ¿Y esta? Otra cazadora de Sparks. A esa no me he enfrentado todavía. ¿Qué tiene ahí? Bueno, y Cursa. Oh, le trae Sparks. ¡Pobrecillos! ¡Mira Cursa! ¡Dios! No pueden escapar. Y así es como absorbe todo su poder. ¡Pobrecillos! ¡Pobrecillos! ¡Ojo! ¿No resulta familiar este ojito de color azul? ¡Oh, ya no! ¡Madre mía! Al final sí que ha absorbido el poder de los Sparks. ¡Ojo! ¡Dios! Se ha cargado las cazadoras que no han conseguido Sparks. ¡Vaya golpe! Y a esta nos enfrentaremos, imagino, ¿no? ¿Cómo se pone esto, tío? ¡Madre mía! Por lo menos hemos llegado a Terraflora. ¿Podremos aterrizar? ¡Oh, qué bonito esto, ¿no? Hay un trenecito. Un trenecito de floruga. ¡Wow! Muchísima oscuridad, por supuesto. Vale, hemos conseguido aterrizar, así que... Al menos una buena noticia. La vegetación de Terraflora está sufriendo. ¡Wow! Yo la veo bien. ¿Y me regalan ramos de aquí todo el rato? Se acerca una sequía. El famoso volcán de agua de Terraflora, el Monte Fuente, ha quedado inactivo. ¡Esa voz! Sullivan, ¡esa voz! ¡Qué belleza sin igual me ha sacudido con un fuego que consume el alma! Se llama Eugenia. Es la inteligencia artificial que pilota y controla los sistemas de la nave. Y yo... ¿Queréis decir que habéis confinado a esta pobre criatura? ¿A esta desfachatez voladora? ¡Qué sin sentido más injusto! De hecho, aunque sea un factor irrelevante en este contexto, disfruto considerablemente de mis labores. Señor... Disculpa mis porcinos modales. Perdóname, dulce Eugenia, que no tengo modales. Soy Sullivan, ingeniero jefe de Expresso Floruca. Nada me gustaría más que demostraros la superioridad de motor de vapor si no fuera por un insignificante problema en las vías. Bueno, más que Sullivan, sería Sujivan, ¿no? Sujivan. Porque tiene dos L's. Si los puentes de parras que conducen a mi tren no estuviesen marchitos, arrollaría a la bestia y llegaría en un instante al Monte Fuente. No obstante, si hay alguna esperanza entre tanta oscuridad, sin duda se encuentra en el Árbol Flor Eterno. Gracias, señor Sullivan. Visitaremos el Árbol Flor Eterno ahora mismo. Pronto estaremos con tu tren, prometido. Vale, pues ahí está, sin perder el rumbo. Acércate al Árbol Flor Eterno. Bueno, es la misión que tenemos desde este cañoncito, ¿no? Y aquí tenemos a la oferta bot 9,99. ¿Tendrá skin de arma para Bowser? Dime que sí, por favor. ¡Ey! No sois de la Comisión Reguladora de Robots Galácticos, ¿verdad? Como mis precios son tan irrisorios, corren rumores de que estoy... ¡Majara! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero que compre a lo grande para que mis clientes puedan ahorrarse un buen pico a costa de mi bienestar personal. No quiere decir que mis habilidades operativas sean nulas. Obviamente, traer cosas aquí no es nada fácil. Por eso tengo tan poco margen de beneficio. ¡Comprad sin miedo! ¡No estoy loco! Vale, ¿tiene alguna que otra oferta? Y... ¡Ojito! La primera skin de Bowser. El Bowzooka. Pero de momento no puedo comprarlo. Y esto es un nuevo objeto. Elixir Purificador. Elimina todos los efectos negativos. Purifica todos los efectos negativos para estar más fresco que una lechuga. Buen objeto, sin duda. Así que a lo mejor me envenenan aquí... ¡Ey, un cofre! Cura un 70% de PS. Esto es muy bueno, ¿no? Me voy a llevar uno. O unos cuantos, de hecho. Me llevo tres. Perfecto. Por si me hacen falta. En algún momento de la aventura. Y... Tengo Goombas con la olla en la cabeza. Nivel 22. Eran muy poderosos, ¿eh? Y tengo un charco de oscuridad. Voy a empezar por aquí la batalla. Acorralamiento. Nivel 22. Vamos allá, chicos. Primera batalla en Terraflora. Se acabó la tontería, ¿eh? El juego ya se pone serio. Tengo que darlo todo. Vamos a ver qué nos dicen que hagamos. Acorralamiento. Qué bonito es el campo de batalla. ¡Guau! Derrótalos a todos. Nuevo... Garra Salvaje. Tengo una duda. Cuando yo invoque un Garra Salvaje, ¿será de este mundo? A ver. Magnagino. Fija como objetivo al rival más cercano y lanza ataques en área. Que infligen muchísimo daño. Si su oponente más cercano no está al alcance, usa su técnica para acercarlo. Y resiste, descarga y tiene como un tanque de agua. ¿Qué será eso? ¿Le podré empujar o algo así? Voy a ver si puedo invocar... Eh, no he cambiado de equipo. Bueno, da igual. Pues lo echamos así. Vamos a invocar... A mi Garra Salvaje. Será el de hielo, ¿no? Efectivamente, porque el de hielo se llama Garra Salvaje. No camb... ¡Oh! Vale, ya hemos visto qué pasa si exploto el barril. Todos salen disparados. Eh, le he hecho muchísimo daño, ¿no? Casi me lo puedo cargar. Toma. ¡Pum! Le empujo un poquito más. Y de hecho me lo voy a cargar, por supuesto, porque me voy a quedar aquí. Eh, no me lo llego a cargar, tío. Toma, tiro. Y ahora... Voy a ver si puedo volar. No llego, ¿verdad? ¡Me la juego! ¡No he llegado por poquísimo, tío! ¿Puedo atraer enemigos? ¿Puedo atraer a estos tres? ¿Les voy a atraer o me lo guardo? Creo que me lo voy a guardar. Pero voy a ponerme contraataque porque algo me dice que me van a pegar, tío. De alguna parte. Así que yo mejor prefiero bloquear golpes y a ver qué pasa. Vamos a pasar turno. ¿Tienen mucho alcance de movimiento? No, se mueven lo mismo que los tigres que ya hemos conocido hasta el momento. ¡Oh! ¡Puede atraernos! No me lo creo, tío. Pedazo de habilidad que tiene, ¿eh? Increíble. Hay que tener un cuidado inmenso. ¡Guau! ¡Puf! Que no me maten, por favor. Solo pido que no me maten en este turno. Dios, no aguantamos otro golpe, ¿eh? Con Rabbit Mario. Acierta el 50% y me pega. De gratis. ¡No! ¡Oh! ¡Me ha salvado el Spark la vida! ¡Me ha salvado el Spark por la habilidad que aprendimos en el capítulo anterior! Teníamos un 30% de que un Spark nos salve la vida si conseguíamos aguantar el golpe. ¡Bestial! ¡Guau! Bueno, si un golpe nos mataba, quiero decir, ¿no? Así que nos hemos salvado a un 30%. ¡Gracias, Spark! Menos mal. ¡Guau! Esto ha cambiado la partida completamente, ¿eh? Vale, tengo varias cosas por hacer. Me la voy a jugar. Voy con todo, tío. Es que voy a ir con todo. O sea, no tenemos miedo. Voy aquí al centro. La cosa es... ¿Puedo atraer la atención de todos estos? ¿O prefiero atraer al de abajo? Así atraigo a tres. Uno, dos, tres... ¡Ay! No hay un pixel para atraer al de atrás también, ¿no? No, no hay pixel, tío. Vale. Voy a atraer a estos. Que vengan aquí conmigo. ¡Vamos! Todos juntitos, amigos. Todos bien juntitos. Ahí está. Vale. Y ahora... Voy a querer meter escudo, yo creo, ¿eh? Bowser llega hasta aquí. Vale, llega sin problemas. Vamos a meter escudo. Porque lo voy a necesitar con Rabbid Mario para el siguiente turno. Y ahora tenemos combo, ¿eh? Tenemos combo porque con Bowser... Llego a meter bazocazo. Vale. Pero es que voy a aumentar mi daño. Primero hielo. Activamos el ILEcito para hacer más daño con nuestro arma. Y hacemos mucho más daño en área. Todos congelados. Fuera coberturas. Y ahora... Toca puñetazos. No me los cargo, pero le puedo hacer un poquito de daño. Me lo cargo. Ah, tío. Le tengo que meter crítico. Le tengo que meter crítico. Bueno, estoy protegido. Realmente me da igual no matarlo. Dale, un crítico. ¡Pum! Ah, lo aguanta. Ah, está congelado. No se puede mover. Pero me puede atraer hacia él. Sí me va a pegar por la habilidad, ¿no? Ahora veremos a ver si me atrae con su habilidad. Seguramente. Pero tengo el escudo de Peach. Así que no hay problema. Vale, no ha podido hacer nada. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Qué quiero hacer ahora? Por supuesto me quiero curar. Me quiero curar. Y quiero pegar a alguien que esté bastante bien de vida, ¿no? Activamos Vampiro. No tengo forma de juntarlos en este turno. Y pegamos. Ahí está, robo de vida. ¡Toma! Salgo disparado. Pero me he curado bastante, ¿no? De momento así lo dejamos. Debería saltar con Bowser. Para cargarme a este. Toma, encima hago daño al caer, es verdad. Pues estás fuera, amigo. Y sigo teniendo el hielo. Lo he recuperado. Así que puedo congelar algún enemigo. Voy a lanzar bombitas. No, no voy a lanzar. Voy a poner hielo. Para congelar. A este tigrecito. ¡Toma! Claro, pero no se congela porque se ha ido al vacío. No se congela por eso. Mario, ¿te puedes mover? No puedo hacer salto de equipo, ¿eh? Esto no me gusta, tío. Esto no me gusta porque no puedo pegar a nadie, ¿no? Le puedo pegar a ese y le puedo alejar. Bueno. Le doy y ya está. Toma. Pasemos turno y a ver qué pasa. Creo que de todas formas el tigre no llega a Bowser, ¿no? No, no llega. No, pero me atrae, tío. Es que era perfecto meterle hielo. Pero justo había un barril. Falla el 50% y este me mata a Bowser. No, no dispara. Vale. Pues tengo que subir. Aparta. Acelerón. A este me lo cargo a puñetatos. Me lo cargo, pero creo que me mato, ¿no? Vale, aquí no doy al barril. Perfecto. No quiero darle al barril. Y ahora igual. Pum. De hecho, puedo aprovechar el salto para hacerle más daño. Pum. ¿Lo mato? Si me activo hielo, sí. Puedo activar mi habilidad. Rabbit me echa cupas. Un bazocazo. Y se queda fuera. Porque no creo que las bombitas le maten, ¿no? Le hacen 150. Bueno, a ver. ¿Muere? No, se queda nada. Y a lo mejor no cae, tío. ¿Pero qué le pasa a este bicho? Vamos. Esta plataforma. Vale, tengo que hacer acelerón para que este caiga. Y lo mato. Vale, bien. Hemos ganado. Hemos ganado. Bazocazo. Y hasta luego, amigo. Pum. Bien. Bueno, nuevas cositas que hemos visto en este mundo. Los nuevos tigres, que tienen la habilidad de atraernos hacia ellos. Pero se mueven poco. Tienen poco movimiento, igual que el resto. Y el nuevo barril. Trampa de combate. Que si le disparo, pues, explota. Empujando a todo lo que hay acerca. No está mal esto, ¿eh? No está mal. Porque, por ejemplo, con Rabbit Mario podríamos juntarles. Y luego destruir el barril para aumentar el daño, ¿no? Pero, claro. Por ejemplo, me hace un poco de counter a lo que hacía yo para congelar enemigos. Ya lo hemos visto. Le he querido congelar. Y como se ha activado el barril, se le ha quitado la congelación al caerse el vacío. Pero, bueno. Ya hemos quitado este charquito de oscuridad y nuevas cositas. Voy a hablar con este rabbit. A ver qué me cuenta. Y tengo un portal mágico aquí o algo. Aquí suele haber un puente de parras. Esa guardiana sí que sabe sacarles los brotes. Guardiana. ¿Puedo hacer algo? Madre mía, es que hay un montón de oscuridad, tío. Ah, mira. No se activa. Hay un tesoro ahí, pero no puedo hacer nada. De momento, ¿no? De momento. Para poder acceder es necesario mejorar el poder de onda de Vipo. Y no le va a hacer ni pizca de gracia. Tengo que mejorar su poder, así que de momento nos olvidamos. Unas cuantas monedas. Y lo mismo. Si no mejoro, no puedo hacer esto. Ojo, ahí me dan moneda del planeta. No estaría mal, ¿eh? Conseguir alguna ya. Pero no puedo subir por aquí. Yo creo que me voy a dirigir a la misión principal, que es por aquí. Y a ver qué me cuentan. ¿Quiénes sois? Ojo, eso me lo dicen desde el árbol. Caramba, debe de ser el mismísimo espíritu del árbol floreterno. ¿Qué queréis? Venimos en son de paz. Solo queremos ayudar a devolver tu majestuosa floreterminada a su estado natural. Entrad y abríos paso hasta mis ramas superiores. Os veré pronto, si sois dignos. Sí, por supuesto. Oh, gran espíritu de la floreternidad. Gracias, no te arrepentirás. Limpiaos los pies antes de entrar. Vale. Pero espérate que puedo ir por aquí, ¿eh? Igual encuentro un tesoro. ¡Ah, amigo! Ya sabemos dónde está la puerta secreta. Para cuando consigamos la llave. Y vamos a entrar. Pies limpitos, ¿eh? Sin perder el rumbo. Dirígete a la copa del árbol floreterno. Vamos a pillar la bandera para poder teletransportarme siempre que quiera. Y tengo aquí algún pequeño puzzle, ¿eh? Tengo cositas. Primero me llevo el botín. Tengo mil trozos de estrella. ¿Puedo subir de nivel algún spark? Mil son muchos, tengo que gastarlos. Sparks. Quiero aumentar el poder al hielo, criórbito. No, lo he cambiado sin querer, ¿vale? Quiero aumentarle el poder para que Bowser haga más daño. 550 trozos de estrella subirle al nivel 5. ¿Cómo cuesta, eh? ¿Cómo va costando trabajo? ¿Y no puedo subirle más de nivel? ¡Ah, nivel máximo! El máximo es el nivel 5 con cada spark. ¡De lujo! Pues entonces voy a terminar de mejorar a refulgencio. Ya se queda también al nivel máximo. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Vale, y tengo unos cuantos trozos de estrella más, ¿no? ¿A quién podría mejorar? A ver... A Strompazo también le tengo al máximo. No está mal. Y... Electroide a lo mejor. 550 no me llega. Pero ya podría empezar a usar las pociones, ¿no? Del nivel 4 al 5 sería lo mejor. Mira, subir nivel. Ahí está. Como ya no puedo subir más, creo que la clave es gastarlo en los que tengan ya nivel 4. Así me ahorro el último nivel. Mejorar. Poción. ¡Hala! Electroacelerón al nivel máximo. Que es otro spark que usamos un montón. Y pirogedón... También le quiero al máximo. Para cuando hagamos la lluvia de meteoritos de fuego. Que esto hacía un daño bestial. Ya lo vimos cuando nos enfrentamos... Al primer jefe, de hecho. Bueno, al segundo. Y ahora... Regénesis también. Para regenerarnos. Nivel máximo. Listo. ¡Eh! Bueno, así está bien. Consigamos más trozos de estrella. Ya me he potenciado bastante. Y tengo que ir... A esta parte, ¿no? A ver qué hay que hacer. Tengo unos cuantos cuadros. A ver... Bea. Así que esta Rabbit se llama Bea. Pero todavía no la hemos visto, ¿no? Tienes una lista de reproducción con seis versiones en directo diferentes del álbum. Hasta una remasterizada que salió la semana pasada, Vipo. Así que es fan. Vipo es fan de Bea. Vale, aquí tenemos que poner una piedra circular... Que está ahí. Ahora hay que ver la forma de llegar, ¿no? Tendré que usar mis poderes mágicos. Sí, porque hay un puente oculto aquí. Están las monedas. Así que en este mundo... En este planeta también tenemos que usar este poder. No nos libramos. Pues venga. Vayamos descubriendo el camino poco a poco. Y a ver cuándo puedo potenciar a Vipo. Vale, que vaya a la derecha. Pero aquí no hay secretos. No. Tengo que ir a la derecha, sí o sí. Porque hay algo oculto, ¿no? Míralo. Escaleritas. Siguiente cuadro. Ojo. Vipo pidió a su agente y compuso un álbum experimental que grabó bajo el agua. Cómo mola el robot que se hizo Bea, ¿no? Para bajar al agua. Fíjate. La crítica lo denominó un berrinche artístico dirigido a snobs pseudo-intelectuales. Aunque a mí me gustó mucho, la verdad. Lo dicho, Vipo es fan, ¿eh? Vipo es bastante fan de Bea. Vale. Esto fuera. A la derecha. Vale, puentecito. Y hemos encontrado el primer pedrusco. Ahora bien, a ver dónde tenemos que poner esto. Por aquí me puedo tirar. Ah, mira, aquí. Genial. Y ya tenemos acceso a esta tubería que me permite pillar el otro pedrusco. Pero espérate, hay abejitas. ¿Algún secreto? Ningún secreto. Pues me voy. Vale, bien, chicos. Bien. Vamos completando todo poco a poco. Y siguiente cuadro. Bea es una superviviente. Cuando su carrera musical se acabó, se retiró a Terraflora y empezó una nueva vida como granjera orgánica. Ah, se retiró de hacer música y se dedicó a ser granjera, ¿no? En este planeta. Por suerte, hay muchos grandes álbumes para recordar la hermosa voz de Bea. No solo este. Aquí suena como una motosierra oxidada. Y de nuevo está aquí este rabbit. Es el que estaba afuera, ¿verdad? ¿Os se parece mucho? Este símbolo tiene su importancia. Lo sé. Vale, esta es la mejor... ¡Uh! Nuevo puentecito, ¿no? Nuevo puentecito. ¡Vipo! Necesito que te mejores. ¡Eh! Ahora sí que lo he podido activar. Claro, porque los símbolos de fuera tenían como ramas, ¿verdad? Por eso no se activaban. Este no. Porque necesito encontrar el punto que está aquí. Y puentecito. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Eh! Tengo allí un ítem. Voy a pillarlo antes de luchar en este charco de ascoridad. Que yo creo que esta batalla va a ser complicada, ¿eh? Voy a pillar esto. Toma. Has obtenido talismán de inmunidad. Perfecto. Unas cuantas monedas. Que también me las llevo. Mira, a ver si hay algo oculto. Y como no lo hay... A la batalla. Portada del disco. Nivel 22. Elimina el charco de ascoridad. Allá vamos. Siguiente batallita. Derrota a 8 enemigos. Vale, vamos a hacer cambios. Vamos a ir a sacar a esta batalla. A Rabbit Luigi. Luigi. Espérate. Estoy pensando en una cosa, ¿eh? Claro, quería usar el pirogedón. Pero es que, claro, si uso el pirogedón, con el fuego los voy a mover. Podría intentar hacer un combo bastante guay. Tenía un Spark similar a este, pero de descargas eléctricas, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Dónde está? Electrogedón. Vale, tiene los dos Rabbit Luigi. Voy a mejorar a este Spark. Me da justo para subirle al máximo. Y vamos a hacer un combo bestial. Voy a pegar esta lluvia eléctrica al mayor número de enemigos posible. Le subimos al nivel máximo. Y vais a ver lo guay que es esto, tío. Vais a ver lo guay que es esto. Vale. Quiero sacar el combate a Rabbit Luigi. Rabbit Luigi, combatito. Ahí está. Con esto vamos a aumentar aún más el área de daño. Y quiero curarme. Cura tu equipo. Perfecto. Y solo para este combate voy a hacer un pequeño cambio. Solo para este combate. Voy a cambiar a Strompazo. Porque no está en combate Rabbit Estela por jefazo salvajazo. Luego lo cambiaré porque me gusta tener el jefazo con Bowser. Pero así me puedo aumentar el 60% de daño extra que es demasiado. Aunque no tenga a Rabbit Estela. Así que ahora sí, vamos a luchar. De hecho, ¿están muy repartidos? No. Puedo pillar. Si voy aquí con Rabbit Mario, pillo a la mayoría de enemigos. Van a quedar dos por ahí desperdigados. Incluso a lo mejor solo uno. Vale. Está bien. Está bien. Venga, a luchar. A luchar. Entonces lo que tengo que hacer es intentar meterle acelerón a este. Para ir bajándomelo, ¿eh? Para ir bajándomelo. La clave. Es Rabbit Mario. Vale. Me quedo aquí. Primero a Strompazo. Que no se nos olvide. A Strompazo. Aumentamos el daño un 60%. Maravilloso. Y ahora les llamamos la atención a todos. Los que podamos. Vale. Llegamos a todos menos a dos, ¿no? Ese de atrás no le pillo. Entonces me muevo un poquito. Vale. No tengo forma. Hay dos que se van a librar, tío. Hay dos que se libran. Sí o sí. Espérate. ¿Aquí? Vale. Solo se libra uno ahora. No, se libran dos. No hay forma de que no se libren dos. Bueno, me sirve. Vamos a atraerles. Venid, pequeñines. Venid conmigo. Vale. Suben. Perfecto. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Y ahora... Con nuestro querido Rabbit Luigi vamos a hacer la lluvia primero. Mira, ataque eléctrico. Lluvia de descarga. Y podría hacer la de fuego después, ¿eh? Si quisiese. Pero no creo que aguanten tanto, la verdad. Porque les acabo de reventar muchísimo. Si es que ya no hay nadie vivo, tío. Pero si yo iba a meter ahora mi combo de hielo con bazocazo en área y luego los puñetazos. No han aguantado, tío. Tenían que aguantar más. Dios, ¿por qué no aguantas? Vale. Acabamos con él con acelerón. ¿Eh? No puedo. Solo me queda aquel, ¿no? Bueno, me quedan dos enemigos. Voy a acabar con él. Uno menos. ¿Llego a darle puñetazos a este? Bueno, llego de milagro. De milagro. Pues entonces no le puedo golpear, tío. Nada, con Rabbit Mario ya no puedo hacer gran cosa. Pero con Bowser sí puedo hacer el salto de equipo. Así que voy a hacerle daño cayendo. Ahí está. Hay tres vivos todavía, ¿eh? Eh, ¿por qué no he hecho daño? Ah, porque a este no se le podía hacer daño, ¿no? Creo que era por eso. Bueno, le meto bazocazo. Y pasamos turno. Voy a ponerme contragolpe por si acaso me pegan. Pero bueno, está bien, tío. No he podido hacer el combo que yo quería. Hubiese molado pillar a todos los del campo de batalla, ¿verdad? Pero hay tres por ahí sueltos. ¿A quién disparas? A Bowser. Me hace mil. Ah, no. Es que solo quedaban dos vivos, pero es que tienen que salir. No lo mato. ¿Y si me activo esto? Le dejo bastante tocado. ¿Me pega? No. Toma bombitas. A ver si con suerte dispara la habilidad a una de las bombas. Bueno, no creo porque explotan, ¿no? No. Vale, salto de equipo. Ahora caemos. Ahora sí he hecho daño. Y ya, puñetazo limpio, me los cargo. Me cargo a este. Vale, uno menos. Me quedan dos enemigos, ¿no? Pero tienen que salir de los portales. Así que no puedo hacer nada ahora mismo. Vean, que salgan. Ah, bueno. Hay uno ahí escondido, es verdad. Vale, que se queden juntos. Falla el 50%. Y este me va a pegar de gratis. Y este hace mil. Puf, es que quita muchísimo, ¿no? Si me pega Bowser, me mata. No, no va a pegar a Bowser. Y este se va a esconder seguramente. Vale. Pues ya estaría. Esto es victoria. Esto es victoria. Primero voy a meter un bazocazo. De hielo. Para quitar cobertura y congelar a todo el mundo. Y destruir. Venga, todos ahí congelados. Ah, me pega. Es verdad el contraataque. Ahora hay que vengar a Bowser. Pero no puedo saltar, tío. Bueno, desde aquí les pego. Espérate. No llego a todos, ¿eh? Saltamos. Ahí está. Y puñetazo. Espero primero acelerón. Critiquito. Vale, bien. Triple crítico. Y ahora puedo usar la habilidad. ¿Les mato? No les mato, ¿eh? Si les caen varios meteoritos, sí. Pero tienen que caerle varios. Vamos. Buah, le han caído unos cuantos, ¿eh? Se mueven. Quietecitos ahí. Que os doy acelerón. Ya está. Hemos ganado. Vale, buenísima. Batalla superada. Y un montón de experiencia. Y un montón de experiencia. Ha estado guay. Al final tenemos bastante ataque en área. Sobre todo cuando usamos la descarga. Ahí sí que destruimos. Sería muy eficaz, ¿no? Porque es que nos cargamos con la descarga un montón de enemigos. Y ahora que hemos limpiado esto, podemos ver este cuadro. Galactovisión. ¿En serio, tío? Por desgracia, el fantasma fue el copresentador. Ambos quisieron hacerse sombra mutuamente y acabaron echando a perder sus voces. Y ahora sí, chicos. Después de haber conseguido la primera moneda del planeta en Terraflora, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Voy a cambiar los Sparks para que no se me olvide que si no le dejo astrompazo a Bowser y le viene mejor su garra salvaje. Y astrompazo a Rabbit Estela. La verdad que me gusta más así. Pero bueno, chicos. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Mario más Rabbids Sparks of Hope. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.